Bien, seguimos con la segunda participante que está en la final por decisión del jurado. Ella nos va a hacer un tema en karaoke, un tema de Natalia Martínez que se llama Quédate con ella, es de nuestra ciudad. La recibimos con un fuerte aplauso a Esther Levitt. Hola, hola, ¿cómo estamos? Hola Susana, ¿verá qué linda? Bueno, buenas noches para todos, muchas gracias. Minchada, por allá. Bueno, espero que les guste el tema y después conversamos. Arriba. Arriba. Vuelves borracho al amanecer, sé que has dormido con esa mujer. Lo echaste a perder, ¿qué tendrá ella que no tenga yo? Si tu casita es un nido de amor, ya sé lo que pasó. Yo no plancho, ni barro, ni voy por cigarros, ni siento la ropa, ni lavo cacharros. Yo trago ante ese matrimonio. Yo trago ante ese matrimonio y ya no puedo más. Quédate. Quédate con ella, porque es muy obligada, ay, 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 que plantea tus camisas, que te acompañe a misa, que te haga la contada. Quédate con ella, ay, 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 ya, vete pa' su casa, ay, 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 y pídele pa' ella, pa' ver si a ella el arroz se le pasa. ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Que explote esto! El mal de ojo de algo me sirvió, ahora que la segunda apareció, de ti me salgo yo. Yo no plancho, ni barro, ni voy por cigarros, ni siento la ropa, ni lavo cacharros. Yo trago ante ese maltrato y ya no puedo más. Quédate con ella, ay, 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 porque es muy obligada, ay, 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 que plantea tus camisas, que te acompañe a misa, que te haga la contada. Quédate con ella, ay, 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 ya, vete pa' su casa, ay, 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 y pídele pa' ella, pa' ver si a ella el arroz se le pasa. ¡Arriba la vela! ¡Eso! ¡Qué lindo es vernos de acá! ¡Qué lindo! Si regresas por mí, te lo juro, te mato, te quemo la ropa, el reloj, los zapatos, no merezco este maltrato y ya no puedo más. Quédate con ella, ay, 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 porque es muy obligada, ay, 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 que plantea tus camisas, que te acompañe a misa, que te haga la contada. Quédate con ella, ay, 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 ya, ya, vete pa' su casa, ay, 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 y pídele pa' ver a ver si a ella el arroz se le pasa. Te irás mejor con ella, tragando pa' ella y limpiando la casa. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta carteles. Bueno, muchas gracias Nancy, que me hizo ese cartel hermoso. A todos los que se han tomado un tiempo para saludarme, para darme su apoyo. Muy feliz de la vida. Bueno, y esta presentación se la quiero dedicar a Marficia, que siempre me decía que siguiera adelante. Y que nunca me quede. Gracias.